la amplitud. Bien, dependiendo de la amplitud que yo le dé, mire cómo cambia la onda. La longitudinal es la de arriba y la de abajo es la transversal. ¿Qué va a ocurrir? Yo voy a cambiar la frecuencia. Si yo bajo la frecuencia, ahí va a haber un cambio. Si pongo frecuencia uno, mire que prácticamente las ondas se detuvieron. Si aumento la frecuencia, se mueve más rápido, pero si aumento la amplitud, no pasa nada. Ahora, si cambio la amplitud, mire lo que pasa. Amplitud cero, amplitud cinco, amplitud diez, amplitud quince, amplitud veinte. A medida que voy aumentando, se va moviendo de manera diferente. Y si aumenta la frecuencia, que nada más llega hasta cinco, pasa eso. Bien. Voy a ponerlo todo en cero para que vea cuando está detenido. Entonces, aquí hay un cálculo. Si yo pongo esto en 4.6, le doy una amplitud, le doy play. A verlo aquí. Esto que está aquí le está diciendo cuánto varía cada onda. Bien. Pero eso es lo que eso no me importa ahorita. Lo que importa son las dos preguntas que están aquí. Tiene que decirme si las ondas dependen de la amplitud o de la propagación. Bien. De cuál de las dos cosas depende la onda? De la longitud o la frecuencia? De qué va a depender esa propagación? Si una onda, entre más frecuencia tiene, se propaga más rápido? O si tiene mayor longitud, se propaga más rápido? Y me va a decir si existe una relación entre la longitud de onda y la frecuencia. Bien. Aquí no va a ser más nada. Bien. Va a responder las dos preguntas de acuerdo a esto. Esto le va a dar una idea de qué es cada cosa. Obviamente le van a decir, también me va a decir, esta pregunta la voy a agregar. Cuál es la diferencia entre una onda longitudinal y una onda transversal? Esa pregunta tiene que anotarla porque no está aquí. Cuál es la diferencia entre una onda longitudinal y una onda transversal? Bien. Esa es la pregunta tres. La pregunta cuatro es que si la onda longitudinal depende de la amplitud o de la frecuencia. Bien. Esa es la pregunta cuatro. Y la cinco es que si la onda longitudinal depende, digo, la onda transversal depende de la amplitud o de la frecuencia. Son cinco preguntas que va a contestar. Cuando termine contestarlas, me avisa. Bien. Le voy a mandar el link para que lo vea. Usted puede contestar esta pregunta nada más viendo el laboratorio, cambiando la frecuencia y la longitud. No es necesario buscarlo en internet. Bien. Ahí se lo mandé. Empiece. Cuando termine de contestar la pregunta, puede retirarse porque luego va a ser el ejercicio de química a la última hora. Ok. Recuerda que tiene ejercicio de química a la última. Empiece. Pues cuando termine la pregunta, copiaron la pregunta. Son cinco. Acá hay dos y yo le agregué tres. Voy a repetir la cuatro y la cinco. Va para allá. La número tres es cuál cuál es la diferencia entre una onda longitudinal y una transversal. Esa es la pregunta número tres. La pregunta número cuatro. La pregunta número cuatro es de qué depende la propagación de una onda longitudinal. Bien. Yo creo que le puse si dependía de la frecuencia o de la amplitud. Y la cinco. ¿De qué depende? La propagación de una onda transversal. Ahí está. Cópiala porque la voy a dejar de compartir. Déjenme mover aquí. Me avisa cuando la termine copiar. No. 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 Ya todos copiaron Es hora de compartir No, profesor, todavía no está lleno ¿Por cuál iba? No, la primera, pero bueno Yo copio la tres Sí, es que copio la tres Porque las dos primeras están En el laboratorio Las tres y las cuatro son las que no Tres, cuatro y cinco son las que no están No, 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 no No, 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 no Ahí está No, 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 no